¡SALPEZ MIERDA! ¡JUEGA! Che, hoy hice un espejo ¡MIRAPE MIERDA! ¡Volta! ¡Bueno, es justa, huevón! ¡Qué chucha huevada de mierda, huevón! ¡No me olí ya, muchachos! ¡JUEGA, PAHIJO DE PERRA! ¡Encima que la cagas, huevón puta! ¡Te mueves en tu plan de mocoso de mierda, huevón! ¡Quién se me saca de caer! ¡MIRAPE MIERDA! ¡Qué estupidez, huevón! ¡Qué asco! ¡Yo no me apagar esta mierda, huevón! ¡No me está guadando, asco gusto, cabrón! ¿Qué es esta mierda, huevón? ¡Está su padre, huevón!